miren los tengo a todos rendidos a mis pies a mis pies en este momento mermelada de guayaba les encanta la verdad y compre un poquito les encanta les encanta yo tengo una sesión en mi canal que fingiendo que me desmayo delante de mis perros ya creo que llevo dos partes y cada vídeo de aquellos a la gente le gusta tanto que uno tiene como un millón y medio de reproducciones y el otro medio millón y yo digo bueno porque no vamos a lanzarla aquí en esta plataforma en facebook ya que muchas personas están siguiendo por aquí todo el contenido que hago y este trata de lo siguiente a ver yo creo que me puedes grabar de por aquí apuntando acá trata de lo siguiente yo me embarro la cara yo me embarro la cara de mermelada así como lo estoy haciendo y ellos se encargan de limpiarme la cara porque razón porque no sé o sea a mí me gusta pero en esta ocasión no voy a fingir que me desmayo simplemente voy a ponerme en la cara se siente tan fresco o sea chicas esto sirve para el acné chicas y chicos esto para el acné no que cremitas por aquí cremitas no es que es hasta delicioso vamos otra vez a ver camarógrafo crees que ya estoy completamente sucio de mermelada en la cara aún no falta todavía a ver chicos ustedes que me están viendo me falta por donde me falta por la frente no es que después me sucio el pelo el pelo el pelo no como el cuello no el cuello tampoco a ver en la boca ya porque en la boca para que ellos me ven me den besitos en la boca y me den lengüetazos la gente dirá jefferson rescate está loco por hacer algo con sus perros yo creo que no soy lo yo creo yo creo que no soy la única persona que hace este tipo de locuras con sus perros algunos jugarán de otra manera con sus perros y miren cómo estoy ellos están allá pensando que la mermelada está allá bueno ahí hay mermelada pero el objetivo es aquí en la sesión que yo tengo de fingiendo bueno mi desmayo en youtube me desmayo o sea me desmayo y me quedo muerto y ellos me lamen la cara ahorita sólo me voy a poner de rodillas y vamos a ver en cuántos segundos más o menos ellos ellos me me están lamiendo las caras me la dejan limpia patricio tú cuentas ya vamos 1 2 3 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 15 ya no sé cuántos llevo como 20 segundos ya llevo 15 15 15 16 17 18 19 espero que no se haya limpiado el trasero recientemente a ver ahhh jajaja 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 baba de perros, pero bueno, este ha sido el contenido que esta tarde les he traído porque me ha divertido, créanme que yo me divierto haciendo esto, muchos dirán, no te vas a enfermar, que si te lamen, que si se han limpiado recién el trasero, que si han hecho popó, es que a mí me da igual, o sea, no me voy a enfermar, yo tengo cuatro años haciendo esto y no va a pasar nada, así que si tú tienes un animalito en tu casa, quédelo y ámalo, como el ser más importante que vas a tener en tu vida, si este reto te ha gustado y que te gustaría una segunda parte de este reto, dale like, si llegamos a 10 mil likes en este vídeo, hacemos la segunda parte en youtube y ustedes van a elegir, recomiendanme en la parte de aquí abajo, con qué quiere que hagan, con qué, o sea, que me unto la próxima vez en la cara para hacer este reto, así que vamos a ver si ustedes quieren manjar, mermelada, algo que ellos puedan comer, así que pues si vemos 10 mil likes, hacemos la segunda parte aquí en facebook y vamos a ver cómo nos va, y de pronto hasta Plutón me lame la cara.